Les devuelvo la energía eléctrica, que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestro recursos a inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas al nacionalizar nuestro petróleo. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Ven, acércate, acércate más, para que veas dos de los efectos más grandes que se van a lograr con la reforma energética. Uno, que baje tu recibo de luz. Y dos, que baje el gas. Que no te engañen. Con la reforma eléctrica no subirán los precios de la luz. Al contrario, el gobierno será el encargado de fijar tarifas justas por debajo de la inflación. En España, los precios de la electricidad los fijan empresas privadas y son elevadísimos. No queremos eso para México. La reforma eléctrica no está en contra de las energías limpias. Al contrario, promueve su uso de manera equilibrada. Ahora sí, las más baratas y eficientes se utilizarán primero logrando ahorros reales en la generación de energía. Con esto se garantiza la seguridad energética para el país. La electricidad era tuya. Te la vamos a devolver. Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal. En esta ocasión hablaremos sobre las empresas privadas se adueñarán de la energía eléctrica si no se aprueba la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma energética aprobada en el año 2013 por el ex presidente Enrique Peña Nieto permitió que llegase inversión privada al sector eléctrico en México. En aquel entonces, muchos de nosotros aún recordamos que decían que iban a bajar las tarifas de la energía eléctrica en los hogares mexicanos. Sin embargo, no fue así. En varios países como España, Italia, Francia y Alemania, donde el mercado eléctrico es del sector privado, las tarifas de luz han subido de manera alarmante. La electricidad, al no ser una prestación de servicio público, las empresas cobran las tarifas que ellos dispongan a la población. Como en todo negocio, las grandes transnacionales vean a la electricidad como una actividad económica lucrativa. En estos países, las empresas privadas obtienen grandes ganancias ya que ellos son dueños de la energía eléctrica y el gobierno no puede hacer nada al respecto. En México, actualmente cerca del 68% de la electricidad en todo el país es generada por empresas privadas y solamente el 32% por la Comisión Federal de Electricidad. El 30 de septiembre del 2021, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó la iniciativa de reforma de la ley eléctrica a la Cámara de Diputados. Se trata de rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, garantizar a través de ella la seguridad energética del país, en este caso de la industria eléctrica nacional, y que sea posible que haya electricidad a mejor costo para todos los mexicanos. La iniciativa de decreto consta de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y 9 transitorios. De ser aprobada en el Poder Legislativo, la Comisión Federal de Electricidad será una institución con personalidad jurídica propia, es decir, un organismo del Estado. Además, desaparecerán las subsidiarias anteriores y quedará un solo órgano encargado de la generación, distribución y administración de la energía eléctrica en México. Con la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, las empresas privadas que se creen dueños de la energía en México competirán en un mercado del 44% y el 56% de la generación de energía eléctrica deberá estar a cargo de la Comisión Federal de la Electricidad. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, expuso que con la reforma eléctrica de AMLO, la Comisión Federal de Electricidad se fortalecerá, también con la desaparición de contratos de autoabastecimiento, lo que significa que las grandes cadenas comerciales y tiendas de autoservicio tendrán que adquirir y pagar la energía a la Comisión Federal de Electricidad. Es necesario aclarar que el uso de paneles solares que utilizan muchas familias mexicanas no se verá afectada con esta reforma que plantea el presidente de México. Luego de que algunas versiones que señalaban que la nueva reforma eléctrica afectará a quienes tengan paneles solares para su consumo energético, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que con su iniciativa se cancelen los permisos de autoabasto con paneles solares que generen energía eléctrica para casa habitación. Ante esto, la secretaria de Energía, Rocío Nale, aclara dicha duda. Veamos. Ok, este, el senador de Morena hizo una alusión al falso debate sobre los paneles solares, por supuesto. A ver, ¿van a poder seguir instalando paneles solares en sus casas, en sus oficinas, en sus edificios, en los núcleos rurales, donde van a sacar la bomba para sacar el agua, que no necesitan, ni siquiera necesitan permisos de la CRE? Eso tienen que hacer nada más un convenio que esté en la página de la CFE desde hace dos, tres años. Este, un convenio con la CFE, vas y dices quiero que me cambien mi medidor bidireccional, necesitan cambiar el medidor bidireccional, lo que se produce son una pequeña cantidad de electricidad en su casa, en el panel solar, baja el medidor. Eso lo promueve la CFE, eso lo reporté hoy a través del FIDE, entonces, por supuesto que van a seguir los paneles solares ahí. Yo quiero, a ver si me ponen una gráfica, esa, del precio de la electricidad. Estos precios son los precios de la electricidad de este año en varias partes del mundo. En Italia, en Francia, en España, en Alemania y las dos de abajo es Estados Unidos que trae dos, una de la costa este y otra de California y la de abajo es la de México. En España, en Italia, pues efectivamente no está el Estado. Ahorita en España, allá, tienen un escándalo los ciudadanos porque no hay un Estado que sujete los precios y están sujetos al mercado de cuatro o cinco privados. Y en esa, en ese camino, ahí nos llevaban con la reforma del dos mil trece, a perder presencia del Estado a través de una empresa del Estado que es necesaria para poder garantizar una tarifa accesible a todos los mexicanos. Esta es de enero a noviembre. Esas son las tarifas de electricidad. Entonces, cuando hablamos de ejemplos de que qué va a pasar con nuestras tarifas, que vamos a estar muy mal si nosotros vamos a fortalecer a la CFE, es exactamente al revés. La pregunta es ahora, ¿cuándo se vota la reforma eléctrica de AMLO? El coordinador del grupo mayoritario de Morena, en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, adelantó que la reforma constitucional en materia eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, se estará votando en el Pleno de San Lázaro en este periodo ordinario de sesiones y sería entre el 12 de noviembre y el 15 de diciembre, cuando concluyan los trabajos. Ante todo esto, todavía no se aprueba la reforma eléctrica de AMLO y empresas privadas que venden energía eléctrica en México, ya están planeando a qué países irse a invertir. De lo contrario, sus inversiones se verán afectados de gran manera en México. Amigos, amigas, como hemos visto, el presidente de México está buscando la forma para eliminar la reforma eléctrica del expresidente Enrique Peña Nieto, ya que esas reformas que se llevaron a cabo a las espaldas del pueblo no beneficiaron en nada a los mexicanos. Ahora, el presidente busca el bienestar de las familias mexicanas con tarifas justas de energía eléctrica. Ante todo esto, ¿ustedes qué opinan al respecto sobre esta gran reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador? Déjenos sus comentarios. Nos vemos en nuestro siguiente video. ¡Gracias!